Hola, bienvenidos a Criptoanálisis. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre BlackRock. También haremos el análisis del gráfico, pero ha salido una noticia con respecto a esta gestora de activos y todo el mundo está hablando sobre ella. Y de ser así, de ser cierto, pues obviamente sería una buena noticia. ¿Por qué BlackRock es tan importante? BlackRock es una empresa de gestión de inversiones y es considerada como la más grande del mundo en gestión de activos, con un portafolio aproximadamente de unos 10 mil millones de dólares. Muchos la conocen como los dueños del mundo, porque la verdad que son dueños de muchas empresas importantes a nivel mundial. Y gente, algo muy importante con respecto a esta gente es pon atención a lo que hacen y no a lo que digan y lo vamos a ver. Así que gente, si les gusta este canal, si les gusta la información que les doy, por favor les agradecería un like, un me gusta, me gusta. Y si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse. ¡Vamos allá! Mirad, la noticia es esta. BlackRock añade Bitcoin a su fondo de asignación global de 15 billones, 15 mil millones en euros. La empresa de inversión estadounidense BlackRock ha añadido Bitcoin a su fondo de asignación global de 15 mil millones de dólares. La multinacional estadounidense de gestión de inversiones BlackRock ha añadido supuestamente Bitcoin, y esto es importante resaltarlo, supuestamente esto todavía no está confirmado, la moneda digital más grande del mundo por capitalización bursátil a su fondo de asignación global, como la mayor firma de inversión del mundo, con más de 10 mil millones de dólares en activos bajo gestión. A partir de enero del 2022, la adición de Bitcoin al fondo principal de la firma se considera un movimiento muy alcista para la criptoindustria. Y por eso comento que poner atención y prestar atención a lo que esta gente hace y no a lo que digan, porque precisamente hasta hace unos años Larry Fink es el CEO de BlackRock, es este señor de aquí, decía que Bitcoin solo servía para lavar capitales. Y poco a poco este hombre ha ido cambiando su percepción con respecto a lo que son las criptomonedas y Bitcoin. En noticia del 6 de diciembre del año pasado, Larry Fink, CEO de BlackRock, decía que veía futuro en la tokenización de los valores. La semana pasada, durante el evento Deal Book Summit, celebrado el 30 de noviembre en la ciudad de Nueva York, un evento que se celebra desde 2011, Lawrence D. Fink, mejor conocido como Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock, dijo que la próxima generación de valores será la tokenización. Durante el summit, Fink dijo, creo que la próxima generación de mercados, la próxima generación de valores será la tokenización. Y añadió que la tecnología blockchain de Bitcoin y las criptomonedas permite que los activos tradicionales se tokenicen en un libro mayor público. Para el CEO de BlackRock, la tecnología blockchain de las cripto marcará el comienzo de la próxima generación de mercados. Y añadió, de hecho, creo que esta tecnología va a ser muy importante. Y ya vimos también cómo en agosto del 2022, Coinbase fue seleccionada por BlackRock para proporcionar a los clientes de Aladdín acceso al comercio y la custodia de criptomonedas a través de Coinbase Prime. Ustedes pueden ver cómo esta gente ha ido cambiando su discurso con respecto a la tecnología blockchain, con respecto a Bitcoin. Por eso aquellos que dicen que Bitcoin se va a cero, realmente no sé qué fundamentos tienen para decirlo. Pero este tipo de personas y más BlackRock, que es una de las empresas más poderosas del mundo, si están interesados y si han añadido realmente esos Bitcoins, pues yo no sé, cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos al análisis gráfico diario de Bitcoin. Como lo comentaba en el video de ayer, parecía que Bitcoin tenía ganas finalmente de romper esos 17 mil dólares y que si el SIP habría con subidas y el dólar habría con caídas, era muy viable que Bitcoin finalmente rompiera esas zonas de los 17 mil dólares. Y así lo ha hecho. Yo pongo mi dinero donde yo pongo mis análisis y mirar aquí yo entré en largo en el rompimiento y bueno, le saqué más de un 80% a ese movimiento. Ya he cerrado la operación. Ustedes ven que ahora mismo ya no la tengo abierta y ahora diré por qué la he cerrado. Volviendo al gráfico, ¿qué es lo interesante y lo importante de este movimiento? Primero, que rompe un nivel de resistencia, soporte importante, resistencia sobre todo esta zona de aquí y soporte en esta zona de aquí, número redondo, zona de los 17 mil dólares. Finalmente también rompe lo que es este rango que llevaba desarrollándose desde mediados del año pasado y por análisis técnico, por lo menos debería duplicar lo que es el ancho del rango. Y estaríamos hablando que el target de este rompimiento debería ser la zona aproximadamente como mínimo de los 17 mil 500 dólares. Ese sería el próximo target de este movimiento. También con respecto a lo que son las medias, finalmente, como lo comentaba, había roto estas dos medias, rompe los 17 y el próximo nivel a testear o la próxima media para ir a buscar sería esta media de las últimas 100 sesiones, tal como lo vimos, por ejemplo, aquí en este movimiento cuando rompe estas dos medias. Y en este momento esta media está en la zona de los 17 mil 900 dólares. Esta media va a seguir bajando, con lo que es muy viable que Bitcoin finalmente vaya a testear lo que es esa media. Para pensar y seguir pensando que Bitcoin tiene o va a continuar con un movimiento al alza, es importante que zona de anterior resistencia, nuevo soporte, que no vuelva a perder esa zona de los 17 mil dólares. Sin embargo, ahora mismo tener mucho cuidado porque si nos vamos a un marco temporal más pequeño y por eso he decidido cerrar la operación, mirar dónde estamos ya. El RSI en este caso sobre sobre comprado, con lo que no perseguimos el precio, no metemos largos o no compramos cuando el precio ya ha subido, no perseguimos el precio. Esperar a que tengamos un retroceso, que los indicadores, en este caso el RSI, se vuelva a enfriar, que por lo menos viniera o volviera a testear la zona de los 16 mil 900, 17 mil dólares, empezaremos a ver divergencias en los indicadores y es ahí cuando nos podríamos plantear algún largo una vez más. Ustedes ven ahora mismo Bitcoin, una zona de resistencia en el corto plazo, estos máximos anteriores, esa zona de los 17, 280, 17 mil 300. Esta es la zona de resistencia ahora mismo en el corto plazo que Bitcoin tiene que empezar a romper. ¿Por qué no iría corto ya? Porque el precio viene rápido, con lo que esperar, ser pacientes, a que el precio empiece a demostrar debilidad y por lo menos también empezamos o empezáramos a ver algún tipo de divergencia aquí en el RSI. Respecto al S&P 500, el S&P 500 aquí en el cortísimo plazo también rompió lo que fue este nivel de resistencia, la zona de los 3,870 y ahora atacando el nivel principal de resistencia que es la zona de los 3,900 puntos aproximadamente. Ustedes ven esta zona de anterior resistencia importante, soporten esta zona resistencia, con lo que si el S&P finalmente también rompe esos 3,900, buenas indicaciones, buenas noticias y podríamos seguir viendo a Bitcoin con un movimiento al alza. No sé si el día de ayer lo comenté o se me olvidó, no lo sé, pero sí que lo quiero comentar ahora. Mirar este movimiento, estas 3 velas semanales en el S&P 500 con esas mechas de abajo hacia arriba, muy importante este movimiento y mirar comparar estas 3 velas con estas otras 3 velas anteriores aquí. También velas semanales, mechas de abajo hacia arriba, indicación de compra en estos niveles y a partir de ahí rompe precisamente el mismo nivel de resistencia, esos son los 3,900, 3,910 puntos y a partir de ahí continuamos y vemos un nuevo movimiento al alza y es un movimiento que parece que se está repitiendo, movimiento muy similar este de aquí al que ya tuvimos anteriormente, con lo que precisamente si el S&P rompe esos 3,900, 3,910 puntos como lo vimos en esta zona de aquí, pues eso podría ser una indicación bastante alcista. Y con respecto al dólar estamos viendo que el dólar ha estado teniendo un movimiento a la baja importante, abrió el día de hoy con movimientos a la baja, esperemos a ver si finalmente es capaz de romper este nivel de soporte, esa zona de los 103 puntos con 36 máximo del 2016. Sin embargo, esta semana, una vez más, tenemos semana importante de eventos de datos macroeconómicos a tener en cuenta. Mañana, día martes 10 de enero tenemos a las 3 de la tarde hora de España a Jerome Powell haciendo declaraciones y vamos a ver qué dice. Y además, el jueves, aquí lo tengo, el jueves 12 de enero tenemos a las 14.30 la publicación de los datos del IPC de los Estados Unidos. Ustedes ya saben, cada vez que hemos tenido publicación de estos datos ha habido bastante volatilidad y hemos visto movimientos al alza o movimientos a la baja. Y gente, si quieren usar BinEx, link en los comentarios del vídeo. Plataforma muy, muy fácil de usar. Bueno gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, les haya gustado esta información. Muy probablemente más tarde saque algún vídeo con análisis de criptomonedas de altcoins con lo que si quieren comenten qué altcoin les gustaría que hiciera un análisis. Y bueno, les agradecería de todo corazón un like, un me gusta, me gusta, comenten ustedes qué piensan y si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!